TURCO GARCIA Nos vinimos a lo de Turco García para ver cómo se vive en primera persona este programa loquísimo. Nos pidieron que trajeramos algo, trajimos una gaseosa y una pizza. Vamos a ver si aprobamos o nos rebota. Dale. No me pides a mí, eh. Ve a la tele, loco. Un gustazo. ¿Todo bien? Todo bien, un gustazo. El horno no está para muchos. Espérame, amigo. Bueno, amigo mío, Paulito Chacón. Vamos a agarrar a Jesús ahora que está por arriba. Me dijeron, tengo vida libre por toda la casa, así que vamos. A mí me dijeron, lo podemos agarrar a este primero. ¿Qué tengo que decir? Me quiero quedar. ¿De querer quedar? Sí, mi hija es de Racing. Bueno. Pero es la carne de canje, eso. Entonces, quedate. Escuchame, ¿cómo te metiste vos a este cambalache? Vine un día como productor y estaba justo Mariano Ljudica y me vio, me dijo Jesús. Y ahí empezamos a jugar con eso, estaba el Momo. Y bueno, quedó ahí. ¡Turco! 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 Ya me quedé, eh. Me quedé ahí como Jesús. Después le fui buscando un poco la vuelta y bueno, trato de colaborar con el Turco. Un día me enojo, digo, de qué cuadro de Ventura. No, no, no. Con Luis tenés dos pa' perder. Tienes dos quizás. Escuchame, tenemos que agarrar así nomás cuando los agarramos. Están en otra, laburando. Así que, lo agarramos. Un nombre, por favor, el nombre. Iván. Iván, ¿de quién te encargás vos, digamos? Yo me encargo un poco de la edición, de todo lo que es la postproducción del programa. Que no debe ser fácil, uno lo ve ahí editado, pero... No, no, no. Es muy complicado. Escuchá, yo quiero hacer la serie mía. Estaría bueno, ¿no? Pero completa, todo. Cada invitado tiene un corbatero, más los micrófonos ambientes. Se forma una lista de 12 canales y ahí sí, tenés que ir muteando los micrófonos, poniendo. Pero bueno, ya estamos acostumbrados. Vos que ya estás acá viéndolo directamente. ¿En algún momento decís, uy, qué quilombo va a hacer para editar? Sí, sí, sí. Siempre. Nada, cansado de hacer asados con Claudio, escuchar sus anécdotas y decir, boludo, acá vamos a contar esto. No, esto en la tele no se puede contar. Bueno, armamos un programa de YouTube y armamos acá lo del turco, que es comer asado entre amigos, algo muy descontracturado. No pensábamos que iba a funcionar, pero la gente lo ve. Es una cosa de loco. Es nada, comer entre amigos un asado y todavía no contó las anécdotas que todavía quiero que cuente. Entonces... todo encima que abro como el orto y tengo que andar pensando. Una palabra. Qué voy a decir. Abría, pensaría, diría. ¿Sabés cómo? Todavía no contó ninguna. Son diez que quiero que cuente y no las quiere contar todavía. Así que estamos ahí. Ya hay cinco sillas rotas. Todos los días se rompe algo. Puchos en el piso. Vasos. Nada, todos los días. Es como un asado entre amigos, pero con mucha gente. Porque a veces ven acá y a veces hay 70 personas atrás. Y ya digo, por favor, que no venga más nadie. Pero siempre se desborda. Y a cinco minutos que empiecen a grabar, más o menos lo agarramos al turco que llegó hace un ratito. ¿Cómo estás? Antes de un programa de nervios, descontracturadísimo. No, porque para mí no lo tomo como un programa, ¿no? A pesar de que hay una producción espectacular todo, pero no lo tomo como un programa. Es como que vienen a comer amigos a casa y nada, y hablamos. ¿Cómo es esto? ¿Vos invitas gente con una semana de anticipación o cae cualquiera? No, no, no. Bueno, la producción nos llama a los invitados. Ya hoy es miércoles. Bueno, ya mañana empiezan a llamar para el otro miércoles o martes. Entonces, bueno, porque siempre se cae alguno, que pasa esto, que pasa lo otro. Pero nada, cae. Y después sí. Vamos... A veces viene gente que hacemos un vivo y decimos los dos primero que vienen. Lo empiezo a hablar ahora, media hora antes de salir al programa, para que la gente ven y algunos se sientan o se quedan acostados, sacan fotos y comen. Todo bien. Ahí vamos. Aca, 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 aca. ¿Quién soy? No le digan ustedes ¿No soy? Freddy, en video. Sí, pero ¿Quién es? Aca, 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 aca. Aca, 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 aca. Aca, 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 aca. ¡Dale! No, 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 no. No, 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 confía. ¿Cuál es el contexto de esto? No, 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 no. ¿Qué pasó? Boludo, si les quiere c*** a la mujer, hijo de p***. ¡No, no, no, no! ¡Mico de cola! No, que el chiste sea ante nosotros, sí, pero que te sumáis vos, no. No, no. No, Tati, te cuida a carajo. Pero amigo, ¿te quiere c*** a tu mujer? No. Hay que sacarlo. ¡Seguridad! No, 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 no. Seguridad. No, 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 no. No, 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 no. Ah, Jesús está conmigo a sus humoradas. Está bien, banco, bancamos. Bien. Pedí que era una cosa, eh. Jesús, por favor. ¿Te dan a fajar o no? No estamos boludos, eh. No estamos boludos. Decirle que venga, dale. Él es de Temperley. Fue la final de la Copa Libertadora de Boca y el último recital tenía la de Lanús. Sí. Ah, porque tengo amigos que me regalan remeras, boludo. No sé cuánta gente habrá acá atrás mío, 30, 40, pero más atrás, puff, muchísimas más. La comida no para de girar. Pollo, papa frita, picada, de todo, y la bebida también. Es un programón. La cantidad de gente que se maneja acá, terrible. No nos dejaron entrar a la mesa. Tampoco hay que preguntarnos, pero bueno. Ya ven cómo es el asunto. Si quieren seguir viendo cómo termina esto, ya saben para dónde ir. Chau. 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 Chau.